Espectacular, qué aroma la pizza loquísima, o sea, una pizza loca, boletus, trufa, longaniza fresca y mozzarella fior di late con una masa... Uff, madre mía. Voy a seguir haciendo esfuerzo por vosotros, un segundito. Uff, creo que me he metido, creo que es demasiado troncho esto. A ver. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar y hoy toca pizza chicos. Y encima una pizza de las que os mola en la sección favorita buscando las mejores pizzerías de Valencia, probando la más económica y la más cara del local por si en un futuro os venís por aquí, os dejáis caer y ya tenéis una valoración de los restaurantes a los que voy. En este caso estoy en Pafuto, está aquí detrás, en la avenida Aragón. Me han hablado muy bien del local, en teoría alta cocina italiana, especialistas en pastas y en pizzas. Así que veremos lo que me encuentro ahí dentro. Bueno, nada, a lo importante, a por las pizzas. Vamos para allá. Vale, pues ya estamos aquí dentro. Tengo la carta aquí en el móvil. Ya sabéis que ahora todo va con código QR. Aquí está. Y tiene muy buena pinta la carta, no muy extensa. Me gusta cuando las cartas son breves y no se extienden demasiado. Aquí tiene una melanzana parmigiana que tiene muy buena pinta. Yo soy muy fan de la berenjena, ya lo sabéis. No me la voy a pillar esta vez, pero puede que otra vez me deje caer por aquí y le dé caña. Tiene algo de focaccia, que son las pizzas, ya sabéis, con algo menos de ingrediente y un poquito más gruesa. Y pizzas. Marguerita, 8,50. La marinara, 8 euros. Las dos más económicas, siempre sabéis que suele ser o marinara o marguerita. Y me encanta la marinara y me la voy a pillar porque soy fan de las pizzas marinaras clásicas de toda la vida. En teoría, la masa es estilo napoletano. Ya veremos lo que hay por aquí. Y patufo, la suya, mozzarella de fiertilete, longaniza, porcini y trufa. Ya está. Ya está. Esta va a caer. Esta va a caer porque es que es la combinación. Esa combinación. Esa combinación la probé en latte y farina, que si no habéis visto el vídeo, lo tenéis por aquí arriba. Una combinación mágica de longaniza, exactamente la misma. Así que me viene ideal esta y la marinara para compararlas. Qué bueno, qué bueno. Ya está. No se hable más. A por ellas. Espectacular cómo huele, chicos. Mirad. Escuchad esto. Uff. Qué aroma crunch en la masa. Madre mía lo que se viene. Madre mía lo que se viene. Chicos, la primera, la marinara. Ahora, alguno va a decir, pero bueno, ¿cómo te pillas siempre la marinara que no lleva queso? ¿Cómo te comes una pizza sin queso? Chicos, esto, esto es Dios. Esto está espectacular. Aquí se aprecian la calidad de la masa, la calidad del tomate, el arte con que la masa y la cocción en el horno. Esto es espectacular. Es esencia. Esto es esencia. Así que voy a darle caña. Ya no sabéis el aroma que tiene. La he olido cuando ha salido del horno y está a unos metros. O sea, espectacular. Y me gusta mucho el toque de ajo laminado sutil. No es un troncho de ajo, un toquecito. El toque. Vamos a cortarla. Ahora sí, cortadita. Vamos a probar. Uff. Cómo me gusta este momento, chicos. Cómo me gusta este momento. A ver, la cocción de la masa. Muy buena. Miradla. Miradla ahí. Qué buena. Tomate. Tomate bien de tomate. Vamos allá, ¿eh? No me aguanto más. Mmm. Mmm. Muy buena. Wow. Muy buena. Masa clásica napoletana. Si os gusta el estilo napoletano, un pelín más crujiente de lo normal, que supongo que será por la temperatura del horno. Esta os va a molar bastante porque no se queda gomosa como suele ser la clásica clásica. A ver. Mmm. Tomate muy bueno, ¿eh? Tomate muy rico. Tomate muy rico. Mmm. Se deja comer, ¿eh? No falla. No falla. Mmm. Buena cocción. Muy buena cocción. Muy, muy buena cocción. Mmm. Muy guay. Si tengo que ponerle un pero al primer trocito que me he comido, es que a mí me mola que lleve, aparte de un toque de orégano, que también lleve basílico fresco. Para mí es esencial que lleve albaca fresca, me gusta mucho y si puede llevar el típico aceite, un aceite de calidad con esas hierbas o incluso el mismo aceite que ya lleve albaca fresca, eso le da un toque para mí espectacular. Por el resto, la masa muy buena, la cocción muy buena y el tomate muy rico, que al final el tomate es esencial. Mmm. Segundo trocito, mirad, mirad la textura del tomate, qué bueno el toque de ajo, qué rico, ¿eh? Qué rico, por favor. La cocción perfecta. ¿Habéis visto cómo se queda? Crujiente. Mmm. Mmm. Si le tengo que poner otro pero, que últimamente me estoy volviendo un poquito exquisito, que ya después de tantos pizzerías, tantos restaurantes, al final uno va pillando algo de idea. Un pelín más de tomate no le echa un falta. A mí ya sabéis que me mola que cuando le des el bocado chorree el tomate. Ya que es bueno, pues se agradece que lleve. Pero, bien, el equilibrio es bueno. Mmm. Mmm. Muy buena la cocción, ¿eh? Oye, ¿cómo puede estar algo tan bueno? Una masa de calidad, un buen tomate, un toque de ajo, orégano, albahaca, aceite y fin, ¿eh? Sin queso, no pasa nada, chicos, que por un día que no coméis queso no pasa nada. ¿Vosotros os gusta, os mola, os mola probar las pizzas sin mozzarella o sois fan del queso a muerte? Dejadme en los comentarios que os leo. Mmm. Qué bonito cuando pillas un trocito bien tostadito, ¿eh? Guau. Mmm. Mitad de la marinara ya casi finiquitada. Y, oye, muy bien, recordaos que el precio son 8 euros. Venís aquí, os pilláis esta pizzita. 8 euretes. De tamaño no es de las más grandes que he visto. Son unos 30 centímetros más o menos. Pizza normal, para una persona normal. Para un abusador como yo, pues me tengo que pillar unas cuantas. Pero para hoy, bien, porque ahora se viene la otra, que la otra va bien cargada por lo que he visto en ingredientes. Pero de momento vamos a terminar con esta. Mmm. Mmm. Ahora sí. Último trocito. Muy bien. Muy guay. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Si le tengo que poner un pero, o os tengo que dar algún detalle, pues yo he hecho en falta la albahaca fresca. Bueno, soy muy fan. Tal vez el tamaño, digamos, tirando normal, las he visto por lo general, suelen ser un poquito más grandes. Bien. Tamaño bien, considerable. Supongo que la masa será unos 200 gramos, más o menos, 180-200 gramos. El tomate muy rico, bien de orégano y el toque del ajo laminado me ha gustado mucho. Para no llevarte ese troncho en la boca, ¿sabéis? Cuando pillas un buen troncho en la boca. Y de ajo también. Espectacular. Mmm. Qué rico, chicos. Cómo disfruto con esta sección, de verdad. Me encantaría que le dierais apoyo, le dierais like, le dierais a comentar. Aunque sean insultos, ¿eh? Oye, Tano, estoy cenando y tú comiéndote pizza y yo aquí comer luce y brócoli. Lo que sea, déjamelo en comentarios y dale apoyo y así yo pues sigo, sigo, sigo haciendo esto. Yo por vosotros sigo haciendo esta sección, que me hace muy feliz. Así que os mando un besazo y esta os la dedico. Mmm. Último trocito. Muy bien. Marinara finiquitada, la que se viene, promete. Promete mucho, mucho. Mmm. Espectacular. Qué aroma la pizza loquísima. O sea, una pizza loca, boletus, trufa, longaniza fresca y mozzarella fior di late con una masa... Uff. Madre mía. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El aroma que acaba de llegar a boletus y a trufa... No, no, no. A ver, yo... A ver. Antes os he comentado que la marinara a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero es que esto, es que esto no tiene comparación. Obviamente, de 8 euros pasamos a 13,50 si no recuerdo mal. Pero es que boletus, trufa, mozzarella fior di late y longaniza fresca. Creo que es de mis combinaciones favoritas, eh. Estoy un poquito, un poco nervioso y encima la pizza que se sale del plato. Aquí no sé qué va a pasar, eh. No sé qué va a pasar. Voy a cortarla y os cuento. No, no. Aquí nos dejamos ya de tontería. Aquí entramos ya en terreno de adultos. Cuidadito con esto, chicos. Ya está cortada. Cómo huele. Es que cómo huele. Le doy ya a caña, eh. Me da igual todo. Le doy ya a caña, eh. Ahora sí que sí. Cocción perfecta. Qué aroma, por favor. Es que... Le voy a dar ya, eh. Le doy a ver qué siento. Otro nivel, eh. ¿Eso qué es? Bueno. Ensalada con gusto. Esa cortesía del chal. Ojo. Una ensaladita. Mezclón de lechuga, uva, fresa, gorgonzola. Gorgonzola y nueces. Además, reducción balsámica. Oye, que me han sacado aquí. Yo estaba con el primer bocado disfrutando del orgasmo y me han sacado una ensaladita, supongo que para llegar a los micronutrientes del día. Pues tiene muy buena pinta. Espera que deje el cacharro este aquí. Mirad esto. Que me han sorprendido aquí. Cuidadito, eh. La combinación de la ensalada. Me gusta lo verde, pero... Ya sabéis. Ahí se queda la ensalada. Ahora luego la pruebo. Voy a seguir. Este bocado, el anterior no lleva longaniza. Este lleva trufa, boletus y longaniza. A ver. Espectacular. Brutal. Buah. Buah. Muy buena. Oye, la longaniza, qué buena está. Me recuerda a longanizas de mi pueblo. Pero como está tan rica, está longaniza. Yo no me he comido una longaniza así de buena en la vida. Bueno, tampoco soy experto en longanizas, eh. Sí, sí, claro. De fiambre. Que os veo venir, bribones. Cuidado. 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 Madre mía, la longaniza como está. Madre mía, como pilla la longaniza. Cocción de la masa. Perfecta. Toque perfecto de boletus. De trufa y de la longaniza en su justa medida. Está siendo de mis pizzas tope ahora mismo, eh. Mmm. Buah. Se nota. Se nota. A ver, no vamos a engañarnos. La diferencia de precio, la diferencia de ingredientes se nota. 13,50. Por esta la veo un precio muy, muy bien. Troncha. Supongo que el pizzero la bra estira un poquito más. O la bola era un poquito más grande. Bien de tamaño, que se salía del plato. Ingredientes a tope. Porque, por lo general, las pizzas a boletas no van muy cargadas. Esta lleva bastante traca, eh. Lleva bastante traquita. Mirad, mirad cómo va. Va hasta las cejas. Y muy buena. Muy, muy buena. Esta me está flipando. Me está flipando muchísimo. Primer trocito. Y la ensalada, chicos, acabo de verla. Cuando me la han traído no la había apreciado. Me lo ha comentado el camarero, pero no le había prestado atención. Tiene varios inconvenientes que a mí justamente hay cosas que no me gustan. Pero una es el queso gorgonzola. No puedo con los quesos fuertes. Y otra, el vinagre. Y justamente ya, vinagre balsámico por encima y queso gorgonzola por encima. Por lo que no quiero destruirla. No quiero meter ahí el tenedor y empezar a rebuscar porque me sabe mal ya que he tenido el detalle. Y la voy a dejar sin tocar y se lo voy a comentar a ver si la pueden aprovechar o lo que sea. Pero, putada. Soy un poco delicado con esas cosas. Con la pizza no le pongo peros, pero al vinagre y a los quesos fuertes... Ah, ah. Segunda porción. Cuidadito con el troncho este. Mira cómo va de cargado, ¿eh? Es que os lo tengo que enseñar. Ojalá que pudierais... O sea, es que quien invente lo de que lleguen los olores a vuestra casa se va a forrar. Porque si oléis esto, si oléis esto, os pilláis dos directamente. Dos os pilláis. Madre mía. Brutal la combinación, ¿eh? Brutal. Longaniza, boletus y la trufa. Qué combinación. Son como las gemelas Olsen, ¿eh? Son perfectas, ¿eh? Van las dos por ahí y ni te enteras. Esto es lo mismo. Esto te entra en el buche y te quedas redondo. Esto es magia, chicos. Es que esta combinación es magia. De momento a esta no le pongo un pero. De momento me está flipando. Muy buena. Fuf. Estoy disfrutando como un enano, chicos. Como un enano. Qué buena, ¿eh? Y, por cierto, que si vosotros estáis disfrutando con el vídeo, os está entreteniendo y os está aportando algo de valor, que se agradece mucho suscribirse. Si no lo has hecho aún, le des a like y actives la campana, que es gratis. Es totalmente gratis. A mí me hace inmensamente feliz. Y yo puedo seguir comiendo estas delicias por vosotros. Yo esto lo pruebo por vosotros, chicos. Yo hago el esfuerzo, ¿vale? Darle a suscribirte. Verás. Verás que es gratis. Y sigo haciendo el esfuerzo. Qué esfuerzo. Madre mía. Por vosotros. Último trocito de la media pizza. Toque de boletus, trufa. Madre mía. Qué jugosa. Cómo entra. Uf. Vale. A ver, que hay unos imprevistos. Le he comentado lo de la ensalada y me han dicho, no te preocupes, que tenemos otro detalle. Una pasta de melanzane, que me encanta. Berenjena. Cherry. Ahí tenéis la lasca de parmesano crujiente. Menuda pinta tiene. Oh, mama. Y me dice, bueno, si no vas a probar esa ensalada, te saco otra. Y digo, bueno, pero este me ha visto, me han visto desnutrido, chicos. Mirad esto. Salmón, yogur griego y aguacate. ¿Me explicáis ahora qué hago yo con todo esto? ¿Me lo explicáis? Bueno, antes de meterle mano a la pasta, vamos a terminar la pizza aquí por orden, chicos. Por orden. Vamos. Primero el 1 y luego el 2. Os prometo, chicos, os prometo que ahora no sé qué hacer. No sé si pillar la pasta, comer la pizza. Voy a hacer una cosa. Como me puede el ansia y necesito probar esa pasta, voy a pillar un detallito, hago así la cata esta, la aparco un segundo y luego la remato. Vamos a ver. Ya me tengo que poner serio. No quería ponerme serio, pero me han obligado a ponerme serio. A ver la pasta. Uf, me estoy poniendo nervioso. Tengo tantos estímulos, chicos, que esto estoy peor que en un club de intercambio. ¿What? Eso creo que no lo tenía que haber dicho, que luego lo ven niños pequeños. Valoración de la pasta. Veamos, ¿eh? A ver, otro toque. Bueno, otro toque que me lo voy a terminar entero. Es un momento, ¿eh? Os digo ahora mismo, madre mía, cómo está la pasta. Un momento, ¿eh? Voy a seguir haciendo esfuerzos por los otros, ¿eh? Un segundito. Uf, creo que me he metido... Creo que es demasiado troncho esto. A ver. Sí, era demasiado. Me puede lanche, chicos. Muy buena. Papardela, creo que es papardela. Salteada con berenjena, tomate cherry fresco, toque de albahaca, raya en parmesano por encima, un golpe rápido, pum, el punto de la pasta está perfecto. El punto de la pasta está perfectísimo. Me flipa. Vosotros sois de la pasta tirando a durita, tirando al dente perfecto o tirando a ya más pastosa, más blandita. ¿Sois de una buena pasta bien dura o más flácida? Dejadmelo en comentarios. ¿Cómo os gusta la pasta, eh? ¡Wow, qué bueno! Vale, voy a pillar otro trocito. Uf, es que está... Está muy rica, eh. Está muy rica. Muy, muy buena. Muy buena. Y ya veis que no lleva ni salsa de tomate. Si es casi en blanco, con el jugo mismo del tomate cherry. Muy rica. Toque de perejil también lleva. Voy a aparcar este y voy a probarlo verde. Porque como me deje lo verde para el final, vamos mal, eh. Yo es que no sé, chicos, no sé si es que me ven cara de flaco que dicen, bueno, al chaval este le vamos a traer un bocata de jamón y tres, cuatro cosas más a ver si ya ganan algo de peso. No sé si es eso o qué es, pero, ojo, yo encantadísimo de que los locales cuando me vean comer algo de pizza digan, oye, ¿te apetece que ya saquemos un par de detalles? Yo, oye, encantadísimo. Gracias desde aquí. Os quiero. Os amo. Gracias por pensar en mis games. Vamos a probar esto. Salmón, yogur Diego. Cuidadito, eh. Cuidadito. ¿Veis? La combinación perfecta. Salmoncito, aguacate. Que, por cierto, esto que estáis viendo que es mega saludable, ¿Os apetecería ya sabéis que siempre os traigo pizzerías, alguna hamburguesa, algo de carne, pero ¿os apetece que yo, como profesional del sector de la nutrición, os den mi valoración cuando vea o cuando vaya, cuando visite algún local de comida healthy más saludable? Dejadme en los comentarios. A ver si se va a venir una saga mamadísima y no lo sabíamos. Os leo. Dejadme comentarios, porfa. Esta ensalada creo que es imposible que a nadie en el universo no le guste. Salmón, aguacate y un toque de yogur griego. Esta salsita con un poquito de lechuga romana, crujiente, etcétera. Una delicia, chicos. Es que esto es un manjar, ¿eh? Os prometo que la pizza que ahora tengo aquí me gusta mucho, pero es que mi día a día suele ser comida más tirando esto y disfruto como un enano igualmente, ¿eh? Muy buena esta ensalada. Me he comido un pozal entero. Mmm. Mmm. Tacobilla de lechuga. Voy a meterle mano a esto. Seguimos con el plato estrella. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Oye, me ha encantado. Me ha encantado. La pasta muy rica. Muy, muy buena. El toque de la ensalada siempre apetece, pero, claro, es que tengo aquí a vuestro primo. Mirad esto. Mirad esto de aquí. El troncho. Mirad el tronchito. Nah, para adentro. Mmm. Mmm. La pasta muy buena en su punto. Espectacular. Ingredientes de calidad. La ensalada muy rica. También perfecto. Ingredientes frescos, pero es que, chicos, es que esto es mi perdición. Esto es mi perdición. Entrenar y luego comer pizza, ya lo sabéis, no leave no pizza es mi perdición. No leave no pizza. Mmm. Qué bueno, por favor. Buah. Brutal, ¿eh? Cuidado que empiezo a notarme un poquito entre la ensalada, la pasta, la primera pizza y ya está. Ya, cuidado, ¿eh? Voy a llegar a casa rodando, pero vamos. Mmm. Mirad ahí. Uy, la combinación. Boletus, salchicha, el toque de trufa. Esta combinación la tenéis que probar, chicos. O en algún restaurante o intentar hacerla en casa porque es combinación ganadora, ¿eh? Buah. Mmm. 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 Se acaba lo bueno. Se acaba la magia. Y ahí el último trocito de esta preciosidad. Uf, me he enamorado, ¿eh? Me he enamorado. Me ha gustado mucho. De hecho, me está entrando hasta calores. Uf, esos calores tontorrones que te entran cuando estás dándole bien al tema, ¿eh? Al tema de la comida. Mmm. Y creo que me está gustando tanto porque la calidad de los ingredientes, en especial la longaniza, me está flipando. Sabe como la típica longaniza de pueblo, salchicha fresca de pueblo. Buah, buenísimo. No sé si va a desbancar a la berenjena que es de mis favoritos, de mis ingredientes favoritos. ¿Cuál es vuestro ingrediente favorito? Dejadme en los comentarios que os leo. Si vas a poner anchoas o piña, no pongas nada. Mejor estate quieto, le das a like, pones muy buena pizza, tiene muy buena pinta o eso no me gusta y ya está. Pero, por favor, piña y anchoas, no que os veo venir. Eso no, eso no se pone en la pizza. Y aquí el último bocadito de amor. Qué bonito, por favor. He disfrutado mucho, me ha gustado mucho, muy guay, muy guay. Para adentro. Vale, pues el momento de soltar la panoja, lo que tanto nos gusta y aquí tenéis una marinara 8 euros y la pizza pafuto, cuidadito con pafuto que se las trae bien, que son 13,50, no me había equivocado antes y un refresco, un agua en este caso, aquí lo tenéis, 23,35, muy bien, muy bien. El precio razonable, las pizzas de tamaño considerables, bien dentro de la media, ingredientes de calidad, me ha gustado, me ha gustado mucho y encima he tenido el detallazo, de sacarme un par de cositas para probarle para que vosotros lo veáis. Así que no sé qué os ha parecido, a mí, muy bien, recomendable, pasas por aquí por Aragón, te dejas caer, te pillas un pafutón y te vas contento a casa. Y lo dicho, que si os ha gustado, que si habéis llegado hasta aquí y no le habéis dado a like y suscribiros, que es totalmente gratis, me hacéis muy feliz y que es un apoyo enorme al canal, que estoy recibiendo un feedback en estas últimas semanas espectacular y es todo gracias a vosotros, así que solo os lo puedo agradecer trayendo contenido de calidad o intentándolo por lo menos. Así que si os apetece que también traiga algún tipo de restaurante, algo más saludable y os dé mi valoración como profesional, pues en comentarios me lo dejáis y yo pues lo hago, lo hago, lo que me dejes en comentarios lo hago. Bueno, eso que estás pensando, no, bribón, que te veo venir, eso no. Y poco más que deciros, de nuevo gracias y que nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si será con algún tip de nutrición, alguna pizza, algo de carne, algún tip de entrenamiento, no lo sé, pero bueno, espero que estéis ahí y espero que lo disfrutéis. Os mando besos y abrazos.